Este martes 28 de agosto, el ingeniero Patricio Ávila, alcalde de Bolaquiza, realizó la entrega de dos motocicletas marca Honda Modelo XR, año 2018. Estas motocicletas servirán para mejorar el control municipal, asimismo para agilitar las actividades que realiza la municipalidad. La primera autoridad informó que... Estamos proliferando la presencia de los ingenieros de la ciudad en nuestra localidad y eso no está bien. Yo creo que ellos podrán desplazarse más rápidamente y realmente evitar que los vendedores estén infligiendo a no. También estas motocicletas, por ejemplo, para desplazarse, a vigilar las construcciones a veces ilegales que no han cumplido con las discusiones, con lo que dice la ordenanza de sacar un permiso. También la policía para ellos tiene que hacer vigilancia, controlando que los servicios estén limpios. La ciudad es grande y desde que la ciudad se extiende hasta Sevilla. Y ellos tienen la misión de precisamente vigilar. Hemos considerado que inclusive los sitios donde hay habitación ha servido para tapar algunos amigos que no están correctos de gente y en su caso, en la de todos. Gracias. 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 Gracias.